Música ¿Dónde podré mojarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré mojarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera A un territa locura que acaricia Mi voluntad que acaba por tenerla De qué manera de querer, de qué manera De qué manera de querer, de qué manera ¿Dónde podré mojarte si no en tu boca? Tu boca, boca, la sangre en un litio ¿Dónde podré mojarte si no en tu boca? Tu boca, boca, la sangre en un litio Si es tan lejos de mí, él es un martín Cuando hago un beso tímido, le encanta Qué manera de quererte, qué manera 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 No te podré vivir sin que a tu maquillada de esta manera sincera de esta manera que yo no voy a quererte si todo el tiempo te ríe de esta manera de 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 manera Así no quiere cualquier mujer, qué manera, la Cuba es la marca del Edén, tan bella. Qué manera, si tú supieras cinco, no os mire nada. Me ayúdame que más rosa, se torne la libertad, que estaré brincando y apuntando la tierra. A mí me amé, que la mujer y el gozo con la plata. ¡Qué manera de quedarte! ¡Qué manera de quedarte!